Este es el momento que más he esperado en mi vida y de manera no irónica les puedo decir que esto es lo mejor que me ha dado Riot Games, ¿vale? Es una noticia que me emociona a niveles tan personales que estoy hasta temblando, ¿vale? Para cuando vean este video, yo la voy a tener adentro. ¿Me explico? O sea, literalmente. Chicos, Riot va a sacar su juego de cartas físico. Para el que no lo sabe, yo soy uno de los youtubers de aperturas de cartas más grandes, a pesar de que es un nicho más pequeño, más grandes de las cartas en general. Si ustedes buscan en YouTube mi canal Mersión Carts, que es un canal de literalmente abrir huevaditas, ¿vale? Este es mi canal más concentrado en Magic que otra cosa, pero una de mis grandes pasiones siempre, siempre ha sido los juegos de cartas físicos. Como lo dije en su momento, Legend of Runeterra no me había encantado, pero, 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 hermano, lo que se viene y lo que acaba de anunciar Riot hace minutos, porque estoy grabando esto con minutos de antelación, es una locura. ¿Vamos a reaccionar a ello? ¿Vamos a reaccionar a ello? ¿Vamos a verlo? Porque se ve demasiado, demasiado duro. Hola a todos, soy Karen, Producido y Producido en Proyecto K. Proyecto K se llama. Hola a todos, soy Dave, director de juego de Proyecto K. Proyecto K. Estamos emocionados de traer un nuevo juego físico, o un juego de cartas de cartas, o un juego de cartas de cartas, en el mundo. Vamos a, vamos a, después, o sea, después de este video, porque esto es video de hype, voy a analizar lo que puede llegar a ser el juego de cartas, lo voy a analizar en mi canal de cartas, para que, les voy a dejar el link acá abajo del video, para que lo vayan a ver, ¿vale? Para que lo vayan a ver. Y nuestro equipo ha estado trabajando muy duro para tenerlo listo para el lanzamiento. Es nuestro privilegio de hacer un juego de Liga IP que creemos que sirve profundamente la necesidad de un tipo de audiencia. Los jugadores que quieran conectar a la mesa y se imersen en el juego, el diseño y los personajes que le gustan. Aquí están hablando de... Primero que nada, aquí hay un Battlefield, ¿ok? Uno es, here you have, ganking, 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 oh. Cuando conquer here, discard una carta y roba una carta. Se ve que hay colores, o sea, punto A, hay colores, como el mana en Magic, ¿vale? Por ejemplo, la leyenda es el Heraldo Máquina, Victor, ¿vale? Realmente el nombre principal de la carta es Machine Herald, Victor, ¿vale? En el caso de assembling a lot of very small units y trying to give them power spikes. Estoy jugando Bolivar, no llamaría esto... Bolivar es naranja rojo. Eso tiene que ser agresivo o de rampeo. Rampeo es... Es que no, no, es que... Go in and just punch everybody in the face, so it's fine. So I am playing a Yasuo Calm... Morado Verde, ¿ok? Chaos deck, he's chilling, but also... El diseño de las cartas se parece mucho al de One Piece. Staring things up a little bit. I am playing a Jinx, Fury, Chaos, Tempo, Agro deck, pretty much just cause as much mayhem as possible. You have four points. Take it down. No, so much... Social multiplayer. We aimed the game square... O sea, está muy diseñado para ese ser para juego de mesa múltiple a lo commander de Magic. Tri-hards like us, who want to sweat it out in competitive 1v1s, Starting Fresh also let us design it from the ground up to support multiplayer. Whether your jam is team 2v2 battles or free-for-alls, A way to relax with friends or go all-in on alliances, backstabbing and betrayals. Pero si Lore está re muertin, es hora de sacarlo junto a Lore. La verdad es que era la jugada, sacarlo junto a Lore. We think we've created the best social TCG out there and something you will really enjoy. You can play every one for sure, but I like actually filling the table and having multiple friends be able to play. It's more enjoyable, makes it more dynamic. Parece que son costes. Estos son los costes de mana, o bueno, de recurso. More exciting to go back and play again. This has such a good entry point for pretty much everything that League touches, but even beyond that, there is the now collectible element. And it has the ability to be so competitive, but also so... Hey... Son artes originales y artes que ya existen. Last bread, espérate. Ok, fíjense en esto. Esto tenemos que analizarlo. Siphon Power dice acá abajo, Víctor, ¿me explico? Fíjense esto. Yasuo. Bolívar, furioso. Deflect 2. Must play... When I attack... Hey, I can just bring my deck over to your friend's house and play with them, you know, when we're just hanging out. We also know that for a TCG to grow and thrive, it needs the community around it to grow and thrive as well. Es que es muy good, hermano. Y eso significa más que solo productos, stock и бизнес. También significa tener localений que promueven el juego, eventos regulares para los amigos reunirnos, y competencias para mostrar quién es el mejor. No solo el juego o la estación, pero un ecosistema competitivo. Es correcto. Queremos tener un juego competitivo que llegue desde el nivel de la estación hasta hasta los tourne quantity national. Y quizás incluso... Aquí están hablando de que quieren que no solamente sea un juego a nivel tiendas, sino que haya eventos nacionales y mundiales. ¡Ostia! ¿Se imaginan que el distribuidor sea Wizard of the Coast? Los dueños de Magic the Garden. ¡Dímelo ya! ¡Dímelo ya! ¿Dónde va a ser esto? Team Fight Tactics Macao Open. ¿Dónde va a ser? ¡13 y 15! ¿Dónde es Macao? ¡Vuelo a Macao! ¡Denme un segundo! ¡Ajá! ¡Origén! ¡Ciudad de México! ¡Macao! ¡Macao! ¡Conejo Macao! ¡Macao! Me quiero ir el 11 no me quiero ir el 11 y volver el 16 a ver buscar no quiero beneficios a ver esperen esperen esperemos más no es posible ok tendremos que ser pacientes pero bueno no es posible 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 para los ingleses de Arcane Boxes en el Riot Merch web en el próximo año Stay tuned for your chance to order one of these limited-edition sets. But I placed her here exhausted. You get the eighth point. One turn away from me. Well done. Well done. Yeah, that's a good game. Yeah, yeah, yeah. Everyone was like, this table. Well done. That was awesome. We think Project K is something special, and we hope you do too. Thanks for your time, and we'll see you across the table, hopefully soon, at a game store near you. Now, about those set two card designs. Yeah, all right. We should probably get back to work. All right. Ya están con el set dos. Ah, OK. Estoy muy emocionado. Chicos, esto es probablemente una de las, en lo personal, una de las mejores noticias que yo he visto en mi vida de Riot Games. Sé que para los que les gustaban los shooters fue Valorant. Sé que para los que les gustaban los juegos de estrategia fue TFT. Sé que para los que nos gustaban los juegos de cartas en su momento, Legends of Runeterra fue muy emocionante, pero no fue de lo mejor llevado. Pero esto, hermano, es está cabrón. Está cabrón. Para mí es un nivel de hype ya no aquí, ya no aquí, sino en los cielos. Voy a tratar de hacer todo lo posible por ser el número uno en esta madre. No pude ser el número uno en LOL. De PC jugando LOL y ser faker a la verga. Pero de cartas ya tengo un background. Si adopto este pinche juego desde día uno, día uno puedo romperla muy duro y tengo muchas ganas de hacerlo. Chicos, gracias por haber visto este video. Realmente fue un video más de hype. Si quieren el análisis profundo de las mecánicas más profundas que tiene el juego, lo van a ver en mi canal de cartas, que lo estaré subiendo ahora mismo que están viendo este video. Este video se subirá en cuanto tenga la miniatura del video. Entonces estarán por allá. Nos vemos. Yo soy Mercedes, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Nos vemos en el siguiente video.